En julio de este 2023 se llevarán a cabo una serie de actividades para celebrar las tres décadas de existencia del Colegio Científico de Pérez Celedón. Para ello están preparando un programa lleno. Este año cumplimos 30 años, estamos de fiesta. Desde ya queremos invitar a los estudiantes egresados que ya han pasado por acá por las aulas durante estos 30 años, que estén muy pendientes en nuestros sitios web, en nuestras redes sociales, en el Instagram, en el Facebook. Vamos a estar invitándoles a un programa lleno de actividades donde vamos a poder tener un reencuentro con personas que fueron ejecutivos del Colegio Científico, ex miembros de junta, ex profesores, ex alumnos. Queremos tener una celebración de tal forma que estos 30 años realmente se sientan en el cantón con autoridades universitarias, con autoridades municipales y gente que le gusta y que quiere y ama este proyecto. Así es que desde ya invitarles a que se estén informando acerca de las actividades. Estamos pensando en tener un evento de gala a finales de julio en la institución, acá en las instalaciones de la universidad, también en algún otro lugar, donde podamos tener esta fiesta. El colegio inició en febrero de 1993. El colegio nació, bueno, abrió puertas en el mes de febrero de 1993. El primer ejecutivo institucional es el Máster Giovanni Jiménez Núñez, quien es redactor de la iniciativa original del proyecto. Nacen en ese año cuatro colegios científicos en el país, el de Guanacaste, el de San Ramón, el de San Carlos y el de Pérez Celedón. Así es que estas cuatro instituciones del Sistema Nacional de Colegios Científicos estamos de fiesta. Prontamente, el próximo mes, por ejemplo, dentro de las actividades, vamos a sesionar aquí los 10 ejecutivos institucionales de los colegios científicos y vamos a estar teniendo también egresados que van a estar exponiendo acerca de lo que hacen en sus diferentes áreas de trabajo en ciencia y en tecnología. Las celebraciones se harán hasta julio para que más egresados asistan. Bien, las celebraciones en julio precisamente porque es el momento en que coincide con la disponibilidad del egresado. Ellos, una gran mayoría de nuestros egresados, más del 50%, actualmente se encuentran estudiando en las universidades públicas, Universidad de Costa Rica, Tecnológico, Universidad Nacional y por ahí de la tercera a cuarta semana de julio es cuando el egresado está en sus vacaciones en esas universidades. Y pues tenemos esta actividad para ellos y pues es un poco más fácil que las otras personas puedan ajustar sus agendas que los jóvenes que están en las universidades. Desde ya se trabaja en el planeamiento de la celebración del 30 aniversario.